Ya estamos de regreso y como decíamos, un placer enorme recibir a Jorge, el flaco, es Mori. Bienvenido, flaquito. Qué alegría tenerte. Que se divide entre sus dos amores. Está de clásico, dos días, porque hoy juega Nacional Peñarol y mañana juega Aguada Goes. Hincha de Aguada y hincha de Nacional, flaco. Sí, venimos mal los dos, viste. Los dos venimos remando. Ahí, remando nada. Remando, remando. Bueno, con Goes más sobresalto que con Nacional. ¿Los de ir a la cancha y todo? Eso, ¿sos de ir? Voy más a ver a Goes que a Nacional. Como que el básquetbol me cuesta, viste. Nunca pude ver un partido de básquetbol sentado. Nunca. Y lo que pasa es que el hincha a hincha le gusta verlo parado, ¿no? No puedo. Y además tengo que verlo, bueno, porque siempre voy a verlo en la cancha. Pero por eso, ¿te gusta ir a verlo como lo que hay? Y atrás. ¿Atrás del tablero o dónde? Atrás del tablero. Atrás del tablero. Y sos de tirar. No, no, no. No, no, pero necesito camino, viste, camino, camino. Yo soy un chico de Goes. Mi hijo jugaba en las formativas, hacía las formativas en Tabaré. Y tal, como él estaba en las formativas, empezó a seguir a Tabaré. Y yo, bueno, tal, lo tuve que acompañar. Y me ponía nervioso también mientras Tabaré. Claro, decía, ya esto no... Y terminaba siempre atrás del tablero. Claro, claro. No sos vos, Goes, soy yo. Seguro. No, no, no. El básquetbol es una cosa que me apasiona. Qué lindo. Bueno, el básquetbol y la murga. Yo decía hoy, ¿no? Si de repente le pedimos a la gente que nos diga, che, ¿cuál es una murga que te sacó un poco de la troya y te viene Antimulga BSG? ¿Cuántos años de Antimulga BSG? ¿En qué año? Y bueno, nosotros, a ver, el carnaval lo dejamos en el 2001. Como que el último espectáculo así de la BSG fue en el 2010, creo, por ahí. Después hicimos cosas. Claro, cositas sueltas. Y sí, yo siempre digo, como que el teatro me llevó al carnaval y yo en el carnaval se ve que me recordé cosas, recuerdos que tenía olvidados de la niñez. Y entonces en el carnaval hablábamos de Goes. La primera vez que yo fui como director de la BSG al Goes, me temblaban más las piernas que la primera vez que pisé el Solís. Claro, porque entré, viste, cuando entré a Goes me di cuenta... Que estabas entre tus dos pasiones. No, no, claro, y que sí era inevitable que yo a partir de ahí entré a dos mundos, viste. Y son esos dos mundos de los cuales jamás renegué ni pienso renegar. Claro, claro. Al contrario, uno complementa al otro, digo, ¿no? Tal cual. Ahora, ¿qué extrañas del carnaval? ¿O extrañas carnaval? Así como decís, fanático y voy a ver a Goes. ¿Has ido a ver otros espectáculos? ¿Te gusta? Me ha costado. Me ha costado y últimamente, lo último salí cuando trabajé con Queso Magro, que habrá sido en 2018, no me acuerdo bien porque los años, viste, con la pandemia se me empezaron a juntar mucho. Y me dio un poco de tristeza, ¿no? Porque seguro lo que a veces yo más extrañaba o más recuerdo con alegría eran los tablados. Lo que yo vivía en los tablados, lo que vivíamos nosotros en los tablados, ¿no? La locura esa, viste, de bajar y seguir, no parar, empezar a las ocho de la noche y ser las cuatro de la mañana y estar dando vueltas por ahí. Y claro, cuando llegué en el 2018 a los tablados, era como una tristeza que había vivido. Claro. Es como otra cosa. Entonces me parece como que el carnaval se transformó en más un festival de canto, o bueno, un festival de, ¿no? Claro. Que era una cosa que ya me parece que también, de haber sufrido un montón de, viste, de transformaciones a lo largo, desde que se empezó todo esto. Sí, sí, claro. Y te vas para atrás. Pero me parece como que esta, digamos, sobre todo porque me parece que desapareció el tablado, ¿no? Claro. O sea, a ver, perdón, el teatro de verano mismo, si vos decís, en el 2001 no teníamos el teatro de verano que tenemos hoy, ¿no? No, claro. Todavía era la carcasa de chapa. Claro. Claro, que para mí, viste, a mí me cuesta verlo, ¿no? Claro. Y yo trabajé en el teatro de verano y no es lo mismo para quienes, no sé, pero a mí me da la sensación que cambió hasta la acústica del teatro de verano. Jorge, hablando de esa transformación también a la que hacía referencia, ¿qué tiene el carnaval de hoy que no tenía el de antes y viceversa? No, obviamente me parece que lo que tiene es más espectacularidad. ¿No? Pero me parece también que lo que... y más uniformidad, y no sé si eso es bueno. Ahora más o menos, viste, es como que todo es muy parecido. Ya de por sí, por cómo venía la cosa, vos ahora decís revista, parodista y lubolo, y más o menos todo muy parecido. Prácticamente no hay muchas diferencias. Las diferencias las están inventando para poder decir, bueno, está... Para diferenciarlas. Para diferenciarlas, pero en los hechos... Claro, en el global... ¿Eh? En el global... En el global es más o menos lo mismo, no son... Es decir, se parecen mucho. Y después me parece que... Pero me pasa también en el teatro, ¿no? Por eso digo que son mundos muy parecidos. Me parece que se transformó todo, viste, en un relato, en algo narrativo, y para mí se perdió... Se perdió, bueno, no está tanto en el teatro como en el carnaval la parte lúdica, viste. El juego, para mí el teatro sin juego escénico, yo qué sé, no lo concibo. Y el carnaval, sin la festividad, sin esa cosa salvaje, viste. Está todo muy... Aunque parezca mentira, viste, yo lo veo muy políticamente correcto. Todo, claro. Está todo bien. ¿Te picás con alguna de las mujeres jóvenes? ¿Ves algo así en común con la gente que en alguna? Lo último que vi, y me pareció... Pero, viste, no sé si decirla para que no le... No cargarlo, viste, con una... Con una mochila. No, claro. Pero me llamó la atención que la empecé a ver y me quedé... Dije, voy a ver hasta dónde van, que es la vieja mula. Un espectáculo que me llamó la atención por cómo empezó, hablando en inglés, o ese de cocoliche. Yo dije, a ver hasta dónde van. Y cuando vi que fueron hasta el final, realmente desde los últimos tiempos, me parece que marcó, viste, una cosa como que... Dentro del estilo que a vos te mueve. No, claro, viste, de una cosa hecha con convicción, viste. Claro. Pero con convicción fuerte, ¿no? Bueno, nosotros vamos a hacer esto y ya sabemos de antemano que esto nos va a costar a otro nivel. Más allá del concurso. Claro. Eso es como que decís vos que ahora como que se preparan para ir a concursar. Claro, viste, porque me parece que después sigue pesando porque quizás la diferencia económica también ahora está en el concurso. Sí, sí, claro. Cada vez... Sí, alguno se tiene que acomodar un poco para ese lado. Claro. Y esta, viste, me parece que fue así de una. Bueno, vamos a esto y vamos a cantar en el cocoliche este hasta el final. Qué bueno. Bueno, una noche en el tablado. Claro. Un espectáculo que te llevó... ¿Cuánto tiempo armarlo? Y bueno, venimos ensayando desde septiembre. Y lo empezamos a armar porque también es con coautoría, con Federico Silva, que también hicimos una obra, que la dimos, bueno, en pandemia, o sea que fue bastante irregular las diferentes veces que las dimos, que se llamó Recuerdo de Niza, y que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con los mundos esos del teatro y el carnaval. Y esta particularmente es un poco eso de lo que estábamos hablando recién. Bien, es tomar el tablado como, para mí, que es una alegoría, es un lugar donde pasan cosas maravillosas. El tablado ese, que es una noche en el tablado, se llama precisamente el tablado de las maravillas y es un guiño, de alguna manera, a la obra de Cervantes, que es el retablo de las maravillas. Y tiene mucho que ver con esa obra también y mucho que ver con la película de los hermanos Marx, Una noche en la ópera. Pero donde se pone yo, el otro día, en Bromando, decía, ahora que estamos en... Si vos le decís a un turista lo que es, lo que nosotros conocemos o definimos como carnaval, que no sé si es el que se hace, pero no importa. Pero lo que es carnaval, tendrían que ver esta obra porque es eso. Viste que vos, hay gente que le puede gustar el carnaval, que lo puede odiar el carnaval, pero nosotros tenemos un sonido, el de la murga, fundamentalmente, y el de los tambores, que es como que nos viene pasando de generaciones que hay. Sí, sí. Y a veces yo he visto que desde la cultura, como que soslayamos eso. No hay una dramaturgia carnavalesca, como la tienen todos, pero todos desde los griegos, Aristófanes, después Molière, es decir, grandes escritores, Brecht, que se basan un poco en esa cosa popular, y de ahí aparecieron, bueno, la ópera, y acá me parece como que no, eso nunca estuvo. Y yo estoy en esa búsqueda, y bueno, y este es una, es como, para mí es como la concreción de esa búsqueda, primero mis dos mundos, el teatro y el carnaval, pero también un mundo de ese lugar, que es el tablado donde el vecino se encontraba con su vecino, y su vecino era, además de su vecino, era su artista. Y las cosas que se daban, y las cosas que yo viví, y vos habrás vivido, en el carnaval, es un lugar, viste, de falsos, de antihéroes, es un lugar donde todo el mundo pierde, son perdedores, pero ganan. Claro. ¿Con cuánta gente compartís escenario, Jorge, en esta hora puntualmente? Y somos 20. ¿Un montón? Sí, sí. Y con una banda, porque claro, es un espectáculo que está como, es como catemporal, ¿no? No se habla de nada, es decir, sucede un montón de cosas, pero... Bueno, de hecho, si arrancaron a prepararla en septiembre, con todas las cosas que pasaron de septiembre para adelante... no, claro, además yo, es decir, me parece que todo vale, pero a mí, viste, hacer algo, que sea recrear la rutina, si para mí tiene, si algo tiene sentido en el arte, es sacarte de la rutina, ¿viste? De la rutina de la cotidianeidad, ¿viste? De la rutina de la realidad. ¿Yo voy a repetir lo mismo que estás escuchando y estás leyendo todos los días? No, digo, vamos, es mi opción, digo, ¿no? Y en este espectáculo pasan cosas realmente, son de morir de risa, pero también tienen esas cosas, ¿viste? Hay un bingo que anda por ahí, es un bingo que no tiene bolillas y todo el mundo está esperando, ¿viste? Cuando, ¿viste? Esperando que eso, que no existe, pero no existe porque toda la gente lo está esperando. Entonces, hay muchos juegos simbólicos, pero siempre con esa impronta del carnaval y además junta, digamos, lo que para mí fue un poco también el inicio del carnaval que es el circo criollo. Y el circo criollo fue como un tablado donde aparecía el circo, ¿no? La cosa así de rompe y raja, no sé cuánto, y después tenían sus, el Juan Moreira, sus obras dramáticas, ¿no? Claro. Entonces me parece que... Todo ese combo. Y todo ese combo, entonces seguro, se precisaba una música muy particular y se llamó una banda que es impresionante, una banda acústica. Entonces, clarinete, flauta, acordeón, y es imponente, ¿viste? La verdad que estamos con unas ganas de ya arrancarlo, nos falta la mitad del espectáculo. Bueno, hay tiempo, arranca en febrero, ¿no? Arrancamos el 17 de febrero, viernes, sábado y domingo, ahí en la... En la Nelly. En la Nelly Goitini, una sala preciosa, y decimos, bueno, empezamos en la sala, pero terminamos la calle. ¿Empiezan en la sala y terminan el 18 de julio? Eso es el sello. Al estilo BSG. Ese es el sello, digo. Qué lindo, qué lindo. ¿Cómo hiciste para armar el elenco? Y bueno, más o menos con una base que es la que trabajamos siempre, ¿no? La banda prácticamente son los mismos músicos de siempre, cuatro o cinco personas de los últimos espectáculos que hicimos con la banda de la BSG, que éramos nueve, y después gente que sí que participó en otras... Hay gente, por ejemplo, de la Gran Siete, hay gente de la Mojigata, y buscando de alguna manera una afinidad también estética, ¿no? De gente que tuviese el carnaval incorporado, pero también otros elementos, digo, ¿no? Y esa es básicamente la gente. Existe la... A la hora de dirigir un espectáculo vos, ¿existe la improvisación o está todo, cada una de sus cosas están pensadas? Porque muchas veces al ver un espectáculo tuyo, parece que, vos, esto se le ocurrió en el momento, y yo sé que no es así porque sos un tipo que te gusta trabajar mucho y ir a la fuente, ¿no? Al origen, a lo que se escribió. Claro, viste que vos vas con un libreto y con una idea, después de los ensayos empiezan a aparecer cosas, entonces en los ensayos está bien, aparecen cosas, algunas pueden servir, algunas pueden... Pero hay un momento que... Está bien, esta la incluimos, pero la incluimos en el libreto, o sea que ya hay otro libreto. Y llega un momento que decís, bueno, este es el libreto y acá se acabó. Ya está. Entonces, siempre está la impronta. En el teatro no tanto, en el carnaval tenías cosas, ¿viste? Sí, sí, te subían. De que subía alguien, ¿no? Pero no, para mí, es fundamental porque yo siempre digo, para disfrutar en un escenario, para disfrutar una obra en un escenario, tenés que sufrir los ensayos. Si vos no sufrís los ensayos, lo más probable, es como un jugador de fútbol, si vos no sufrís los entrenamientos, te va a pasar lo que nos pasó. Sí, sí, es lo que hablábamos hoy, si no estás en hora, papá, no. No, esto es una cosa, entonces para mí, es fundamental, primero saber lo que querés hacer y después mantenerlo, ¿viste? Yo siempre digo, no es que cada noche, ¿viste? Hay un libro de Cando que dice, cada noche es un estreno y yo no creo que sea así, es decir, en realidad lo que estrenás es público, el público, el público te va a cambiar lo que haces, no es necesario. Lo va a recibir de otra forma, pero lo que vos tenés que brindar es siempre un estreno. de otra forma en un zancocho porque por ir a buscar la risa, entonces, si te llevas todo puesto, para mí, la risa viene por añadidura, tal cual, me gusta que la gente, viste, con el humor también se conmueva y creo que este espectáculo tiene mucho eso de, te reís mucho, pero también conmueve y mucha gente creo que se va a amigar con el carnaval. Totalmente. No me cabe la menor duda. Totalmente. Una noche en el tablado, entonces, arranca el 17 de febrero, va hasta mediados de marzo allí en la sala Nelly Goitinho. Flaco, ha sido un placer, como siempre, conversar un rato. Para mí lo mismo, encontrarme con amigos y con el Montelongo, que yo bajé solo, fui al crucero, pero solo. Qué lindo, señores, el Flaco es Mori con nosotros, placer enorme. Nos vamos a Punta del Este, Cami, te vemos, te escuchamos.